Con el fin de actualizar las políticas públicas de infancia y adolescencia de la subregión del suroeste de Antioquia, se realizó el cuarto encuentro en el municipio de Fredonia. Las políticas públicas tienen como compromiso, digamos, dar el lineamiento para organizar los programas, planes y proyectos que se desarrollan en beneficio de esa población. Entonces, el departamento se está pensando en actualizar lo que le ocurre a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, participar y tener voz en estos espacios para que nos incluyan es muy importante. Los niños, niñas y adolescentes también hicieron parte de esta jornada, permitiendo que su voz sea escuchada e incluida en las decisiones tomadas. De Urrao asistieron dos representantes de la Mesa de Jóvenes. Me parece muy importante, ya que hablamos de temas, de problemáticas, sobre todo, que atacan al suroeste, problemas como la violencia y cosas así, y buscamos soluciones para años futuros. Entonces, me parece muy importante para que todos hablemos y aportemos de ideas de soluciones. El ejercicio básicamente era priorizar las problemáticas, las causas y los efectos que considerábamos que ocurrían en nuestro contexto del municipio de Urrao. El Estado está en la obligación de cuidar de este grupo poblacional. En este caso, la Gobernación de Antioquia realizó este ejercicio para que las políticas públicas sean más incluyentes, que reconozcan la diversidad y tengan en cuenta las problemáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Gracias.